Aquí estoy yo, preparado a la batalla, listo con mi batallón Aunque la noche nos caiga, no pararemos, no Porque tú sabes que papi, si callamos las piedras hablan José, esto es Bajo el Fuego Esquerao en la ignorancia por la vía sata Quieres hacer algo bueno pa' ver si to'a pasar Pero te atrasas, entonces a mí no me engañan Yo sé que no has disparado ni una pistola de agua Deja la apariencia, se te apagó la mecha Te fuiste hasta abajo y se echabó tu bicicleta Despierta, la gente sabe que son feca Ya tú no engañas ni con careca Vete en esa, pero cuido con lo que expresas Lo que tú siembras, lo que tú cosechas Tengo cuidado de los bandidos Es que tú Bli Bli lo compraste en el barrio chino Yo, preparado a la batalla, listo con mi batallón Aunque la noche nos caiga, no pararemos, no Porque yo traigo al que me banquea y tiene el control Mira, quién está conmigo, quién contra mí Solo digo la verdad, yo te soy sincero Es que la gente está cansada de tu fantasma Y vamos a hablar claro, antes que cante el gallo Si tienes la medida, ven y ponte ensayo No te estoy juzgando, es que tú lo sabes Es que tengo pan de vida pa' que te prepares Yo no soy perfecto, también tengo defecto Por eso cuando hablo sigo echando el resto Aquí vengo y activado con un mensaje pasado Haciendo mis combas con los que ahora están bien pegados Trayendo mis mensajes, haciendo eco en tu conciencia Barqueo con DJ Dabo, la combinación perfecta Que afecta tu sentido, pa' que habrá bien esos ojos Pa' los que vienen con ese mensaje flojo No estoy en los controles, nos quedamos con el ghetto Y al enemigo lo tiramos contra el cel La meta y el chaleco de la fe que vengo al mago Óyeme, Yuri, ya estamos activados Si me hacen la pregunta, yo te digo la que hay La respuesta es bajo fuego, pa' que tú lo entiendas mal Aquí estoy yo Preparado a la batalla, listo con mi batallón Aunque la noche nos caiga, no pararemos Porque yo traigo el que me banquea y te dé el control